Tres tips para estimular el lenguaje de tu peque en casa. Hola, mi nombre es Mariana González y soy terapeuta de lenguaje de tealeta terapia. Y el día de hoy queremos compartirte tres tips para estimular el lenguaje de tu peque. Número uno, si tu peque señala o te jala para mostrarte el objeto que le interesa, acércalo a tu rostro y nómbralo. Leche, agua, dame agua, quiero leche. Número dos, si tu peque usa muy pocas palabras, enséñale estas que son muy sencillas. Sí y no, dame, té y toma. Son palabras funcionales que estimulan la comunicación. Número tres, utiliza expresiones sonoras para describir lo que sucede. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Auch! Guarda este video para incorporar estos tips en casa. ¡Nos vemos la próxima!